Se conoció esta mañana que personal de la delegación Viedma de la CNRT, que es la delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, procedió al secuestro de un colectivo de larga distancia que une Viedma con retiros en Buenos Aires. Según la CNRT, encontraron problemas que ponían en riesgo la circulación del vehículo y sus ocupantes. Los inspectores, según trascendió, observaron cubiertas en una situación que no era la adecuada, según dijeron algunas de ellas que estaban lisas, y al mismo tiempo, al revisar el colectivo, se encontraron con que en una de las ruedas a una le faltaba o tenía cortado un tornillo. Esto, repito, lo llevó adelante la CNRT en un control aquí en la capital provincial del micro de esta empresa local, que llegaba a Viedma y pasó por el puente Basilio Villarino, y en el destacamento del cuerpo de seguridad vial, así la CNRT procedió a secuestrar el mismo. De acuerdo también a lo que trascendió, permitieron que el colectivo llegue hasta la terminal para dejarle a los pasajeros, y luego procedieron a llevar adelante las tareas de rigor en este caso, que, entre otras cosas, tendrá seguramente una multa por los inconvenientes antes citados. Repito, esto ocurrió aquí en la capital provincial en horas de la mañana.